Una semana ya buscándote A los lugares donde sueles ir Y mis anuncios en la prensa con tu foto en color De un recompensa a quien te traiga aquí Mi horoscopo, mi horoscopo Dice que me quieres que te voy a ver Mi horoscopo, mi horoscopo Todas las estrellas se me ponen bien Te quieres, sabes que estás aquí Las cosas pasan porque sí Las cosas pasan porque sí ¿Cómo es posible que te olvides de alguien como yo Que en un minuto te enseñe a vivir? Si te encanté no sé qué te puede pasar ¿Por qué te escondes que no sé de ti? Una semana ya buscándote Y nadie sabe dónde puedes estar Y aunque yo sé muy bien que te acuerdas de mí Probablemente no te vas a arriesgar Mi horoscopo, mi horoscopo Mi horoscopo, dice que me quieres que te voy a ver Mi horoscopo, mi horoscopo Todas las estrellas se me ponen bien Me quieres, sabes que estás aquí Las cosas pasan porque sí Las cosas pasan porque sí Mi horoscopo, mi horoscopo Dice que me quieres que te voy a ver Mi horoscopo, mi horoscopo Todas las estrellas se me ponen bien Me quieres, sabes que estás aquí Las cosas pasan porque sí Las cosas pasan porque sí Las cosas pasan porque sí Reca-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- Gracias.